Hay la vida en este Ahora con Chetico, con su armónica Armónica, sí, exactamente Especialmente de amigos Vamos a dejar esta canción de Cuco Sánchez que la canta muy, muy, muy bien Aquí, eh, mi compadre Millagui Y bueno, se la dedicamos a la compañera Mucho gusto, muy bien Pues adelante Mientras haya vida en este mundo Dios nos en la luz de la vida Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré Te amaré En esta crisis Mientras Hay la última Esperanza Al Caer el sol Del nuevo día Mientras Hay apagaros Que canten Te amaré, mi vida, mi vida, y verás, qué será, lo que nadie en mi vida es por él, porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor, mi ser. No le pegues a caído, compañero. Mientras haya vida en este mundo, mientras Dios nos dé la mujer, y mientras en blogs de las cartonas, te amaré, mi vida, mi vida, y mientras hay a la última esperanza, hasta caer el sol del nuevo día, Mientras haya música en mi alma, te amaré, linda mía, y verás, que serás, lo que nadie me diga después. Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe. Mientras haya música en mi alma, te amaré, y verás, que serás, lo que nadie me diga después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!